¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para sorprender, hasta aquí el firme Ecuador, el pase largo, muy largo no va a llegar, Nico González, Lautaro, lindo pase de Lautaro, buscó esa pelota, la aparición de McAllister, escando el espacio y el primero, Messi, quiere girar Messi, perdió con infracción. Se queja todo, Ecuador, tiro libre, marca el colombiano Wilmer Roldán. Viene el centro de Messi, casi casi Lautaro, pelota del arquero Galíndez. Se veía venir que en esa diagonal, Otamendi y Lautaro iban en busca. Bien abierto sobre la izquierda. Ataque Ecuador ahora, sobre la derecha insiste, Gonzalo Plata. Para Lautaro, Lautaro de primera para McAllister, está en el área McAllister, para Messi a colocar. ¡Ah! Y la pelota se va cerquita del palo izquierdo, un arco defendido por Hernán Galíndez. Avisa a Argentina la más clara del partido. Hay buenos pivotes. Tostado como le gusta a la derecha. Va el capital argentino, va Messi. Busca la falta, si se vio, la consigue. Lleva de tiempo. Moisés Caicedo, picó delante del punto penal y otra vez lo mismo Messi. Muy pasado, saque de arco. Ese borde interno a Messi fue una de las buenas jugadas. Moisés Caicedo, picó delante del punto penal y otra vez lo mismo Messi. Muy pasado, saque de arco. Ese borde interno a Messi fue una de las buenas jugadas colectivas armadas por Argentina. Y otra vez en la presión saca rédito. ¿No fue falta? ...de Gonzalo Plata para que la domine el capitán Air Valencia. Busca el área. Llega. Corre y llega. Estupinian va a llegar al fondo, coloca el centro. Muy pasado. La vuelve a tomar Estupinian. La mete el área para Valencia. Mete Valencia. Una pelota al vacío para Molina. Va a llegar al fondo, va a colocar el centro. Nahuel enganchó. Ni una cosa ni la otra. Depol, con ganas de pegarle. Depol abrió para Molina. Y espera Lautaro por el área. Viene Lautaro. Para Messi, Messi, para Lautaro. Lautaro para Messi, Messi. Tocó para Macaliter. Viene Lautaro. Para Messi, Messi, para Lautaro. Lautaro para Messi, Messi. Tocó para Macaliter. Y otra vez para Lautaro Martínez. Vío largo. Gente ecuatoriana en el área. Pero esto puede ser bueno para la Argentina. Nicola González para Lautaro. Corner. El remate de Zurda de Lautaro Martínez. El desvío. En Félix Torres. Y el título. Gonzalo Plata. Se manda Gonzalo Plata en su excursión. En su aventura sobre el área argentina. Cayó solito Gonzalo. Lo aguantó muy bien Otamendi. Pelota del Divo Martínez. Parece definitivo que Alexia va a ver. Mucho cuidado al Cuti Romero. Mucho cuidado Otamendi. Viene el centro atrás para Otamendi. Sí. Levanta el pase Messi para Nico. Corre en el Valencia. Corre en el Valencia. Al córner. La desvía. Pero la deja muerta. E insiste Ecuador. William Pacho la juega atrás. Busca. Otra vez de Paul. Ya en el área. Casi de nueve está Messi. Viene el centro. Saca. Palo. Viene el centro. Segundo. Palo. El cabezazo de Torres. El balón afuera. Hugo Macalister se la llevaba. O intentaba llevársela. En la izquierda. Moses Cacedo. Siempre va a haber rivales competitivos. Corre Nico González. En el área. Espera el autaro. Está rápida. La cancha no llega. Todo el pase de Enzo Fernández. La recupera plata. Y este es en el Valencia. Firme el Cuti Romero. Casi se complica la vida Arboleda. La termina revolgando el arquero Galila Noche. Del Calabí de Arboleda. La termina revolgando el arquero Galila Noche. Del Monumental aquí en Buenos Aires. El balón largo. Desde Paul. Escaicido. La va a perder Caicedo. Robó. Pero con infracción. De Paul. Buscando el gol. La Argentina en el final del primer tiempo. De Paul. Lautaro. Lautaro. Buscó para Messi. Va a frotar la lámpara Messi. Sigue Janney. El pase fenomenal de Messi. Abrió a la izquierda. Busca Messi. Atrás. Viene el centro. El segundo palo. Busca el Cuti Romero. Y Macalister para De Paul. ¿Por qué no, Rodrigo? ¿Por qué no? De Paul. Y el centro va Lautaro. Va. En el segundo palo. Quería Nicola González. Y le comienza el córner. Le termina despejando Félix Torres. Tiro de esquina para los campeones del mundo. De afuera. Macalister y va con todo abajo. Y pide falta al árbitro. Dice que no. Ahora dice que sí. Esto es bueno, ¿eh? Va de Paul. Va. Viene el centro. Va para Lautaro. ¡Palo! Lo tuvo la Argentina. La más clara dentro. Va para Lautaro. ¡Palo! Lo tuvo la Argentina. La más clara de la noche. Lo tuvo Lautaro Martínez. Segundo tiempo. Lautaro Martínez. Y ya vivimos, sentimos, disfruta Lautaro. Qué bien giró Lautaro. Va al toro. No mete para Enzo Fernández. El cierre. La cabeza de Elcuti Romero. Vamos todos con Otamendi. Viene el centro. Golpe de Cabe. Muy buena presión de Moisés Caicedo. Junto a Sinfuentes. Recupera Ecuador la pelota. Se la va llevando, ¿eh? La pelota. Se la va llevando, ¿eh? Nervantico. Y Argentina con paciencia busca el gol. Queda corto el pase de... Nicolás González. En línea ya aparece en otro. Y vuelven rápido. Se la saque de derecha para Ecuador. Esto se la llevó bien. De derecha a la izquierda. Después el problema es entrar en el área porque ya hay una superpola. Se primera para Nicolás González. Muy bueno en el área. Está ahora jugando Enzo Fernández. Remató a colocar el remate elevado. Es una muy buena combinación de pases cortos. Antes de la Argentina. Mientras tanto el pase largo parecía nobsay. Sí, estaba. Molina. Sí, señor. Tirolina de Paul. La va a jugar para Molina. La jugó nomás y corre Molina. Y no va a llegar Nahuel. Salida Moisés Caicedo. Tiro libre para la Argentina. Bien por Rodrigo. Bien por De Paul. Tiro libre. Isa Macalister juega para Molina. Va a venir el centro de Molina. El balón que cruza el área. Saki de Arco. Cambió el partido. Valencia. El segundo tiempo lo encuentra. Viene el centro de Messi. Un desvío. Saki de Arco. Cambió el partido. Valencia. El segundo tiempo lo encuentra. Viene el centro de Messi. Un desvío. Lo tiene Macalister. Tiene el gol a Aracuti. Y no. De Paul. Viene el centro para Messi. Está en el área Messi. Busca la falta Messi. Después cobra mano. Y creo que tuvo razón. Vuelve a Molina para Messi. Messi tocó para De Paul. De Paul va a colocar la pelota larga. Viene el centro. Sobre la ranca. Leonei. Engancha Messi. Va a buscar el centro. Messi sigue Leonei. Engancha y pega el Elautaro. Atrás para Messi. Apunta y dispara. Está Guiafica. Y la pelota se eleva cerca. El travesario lo tuvo. Plata con Otamende. Y abre la izquierda para Ener Valencia. Cuidado con esto. Lo va a marcar el Plata con Otamende. Y abre la izquierda para Ener Valencia. Cuidado con esto. Lo va a marcar el Cuti Romero. Limpio. Fenomenal cruce providencial. Del Cuti Romero que se agarra. Giró. Que fue en el centro. Por el segundo palo. Va a ser gol del Sofernández. Trabó. Luchó. Le quedó. Y se vendrá el cambio en la Argentina. Buscaba Tagliafico. Limpio abajo. Si Fuentes lo van a molestar. El tomar estupiriano. Otro zurdazo al área. Un desvío. Cuidado. Por suerte no puede cabecear con precisión. Félix Torres. Saque de beta para el seleccionado. Trabajafico. Revis de Pijero. Tocó la pelota. Se levanta el público. El centro de Depol. Al área. Galantino. Va Messi. Messi. Galantino. Va Messi. Messi. Gol. 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 Gracias por ver el video.